Laura López hoy es martes y ella pues nunca falla a su cita habitual con más torremolinos laura qué tal cómo estás muy bien vosotros cómo ha ido el puente esta semana bueno semana blanca para los niños para los niños que trabajar pero bueno hemos tenido allí el día de ayer de fiesta pues muy bien bueno trabajé un poquito también y dio tiempo también un poco al ocio así que muy de todo quiere dios verdad de todo quiero yo bueno vamos a hablar hoy un tema que bueno pues seguro que todos los hemos sentido alguna vez los celos los celos pues mira te lo estaba comentando antes en una ocasión con una de mis parejas y fui muy celosa a partir de ahí no he sido nunca más celosa no sé por qué quizás porque daba motivos pero no sé si esto puede pasar en cierta parte de tu vida o con un hermano con una pareja con una persona en concreto o a lo mejor quien es celoso es celoso siempre laura tú qué crees que nos diría bueno yo te voy a decir lo que dice el psicoanálisis no y lo que yo digo también porque lo he comprobado también en las diferentes bueno cuando atiendes a la gente y ves como más o menos funciona la cuestión desde la teoría los celos es como el sentimiento de la tristeza es normal no es decir que todos somos celosos porque es constitutivo en los celos como bien has dicho no la mamá queremos que sea para nosotros de forma exclusiva no y cuando aparece el tercero que puede ser el padre los hermanos pero no tienen por qué ser tampoco una figura de una persona sino también pues un trabajo un hobby uno puede celar de lo que se siente excluido cuando uno no se siente incluido en una escena con una persona ahí puede llegar a sentir celos pero claro ya llegamos a la rama de lo patológico cuando en lugar de pensarlo no puedo pensar mira mira qué guapa está mi mujer mira cómo se ha arreglado la van a piropear o tu marido mira mira qué guapo está hoy no lo puedes llegar a pensar pero cuando ya lo sientes en el cuerpo montas una escena estropeas pues una situación determinada discute aparte de que es un sufrimiento muy grande para la persona es algo que raya lo patológico porque ya estás produciendo en tu vida un perjuicio a los demás no entonces esa es la diferencia también me parece importante que tienen que ver con esas raíces infantiles que antes ha comentado algo no si uno tiene motivos y no tiene motivos pero sabemos que los celos no son del todo racionales es decir es también la ideología que tenemos acerca del amor el otro no es mío no no es una persona que me pertenezca sino que somos dos personas que libremente han elegido estar en una relación entonces el hecho de que yo sienta que es algo mío pues ya me va a producir celos porque voy a sentir excluido en la ideología también que vayamos trayendo con ese concepto del amor y que pasa en muchas ocasiones que esto es una cosa que es difícil de entender porque es algo también inconsciente no hemos dicho que tiene como esas raíces infantiles cuando uno se la del otro tiene que ver con esos celos celos de los hermanos de esas primeras figuras amorosas que actúa en ti como una especie de modelo entonces cada relación como se reactiva porque la mamá era solamente para ti pero claro hay otro tipo de deseo de deseos de celos que son deseos que esto es muy interesante porque es como que tú proyectas en la otra persona eres muy celoso con la otra persona porque en realidad estás hablando de tus deseos de infidelidad o incluso de haber cometido una infidelidad y que para digamos que tu conciencia lavar esa culpa lo pone lo proyecta en el otro te refieres o sea que yo por ejemplo puedo ser celosa porque pienso que la otra persona hace lo mismo que yo si yo soy la infiel no claro pero pero una cosa muy interesante que freud nos diferencia que no es tanto irte a la experiencia personal de que yo he hecho simplemente con el hecho de desear y desear no te estoy diciendo que yo sienta esos deseos sino que en ti aparecen de forma inconsciente una moral en todos nosotros que hay cosas que deseamos que la aparta que la reprime pero eso que reprime cuando dice yo no soy celoso yo para nada para nada esa persona los actúa mucho más porque están reprimidos y cómo aparece esos deseos la persona yo no puedo reconocer en mí imposible mi moral no me permite reconocer que cuando estoy en relación con una persona y yo creía que la relación del amor me lo va a calmar y me lo va a colmar todo y no voy a poder mirar a nadie porque estoy tan enamorado de mi pareja que no voy a desear nadie más eso no es cierto los deseos van a estar siempre ahí de hecho en las personas hay una tendencia a la infidelidad necesitamos cambiar constantemente nuestra nuestra base en la infidelidad tenemos que ser infiel a la madre para estar con otras personas tenemos una base de infidelidad entonces imposible que yo no pueda desear a otras personas cuando estoy con la pareja entonces cómo actúan nosotros ya digo que puede llegar a ser súper enfermizo y las personas sufren muchísimo entonces cómo es cómo hace nuestro mecanismo psíquico pues proyecta esos celos proyecta esos deseos en lugar de no poder reconocer que yo tengo deseos de infidelidad no que lo haya cometido no porque ya digo que freinos diferencia una cosa en la realidad de la experiencia y otra en mi realidad psíquica que esa muchas veces actúa más que lo que yo puedo llegar o no llegar a hacer entonces qué ocurre en esa circunstancia que proyectas yo no soy quien desea ser infiel sino que eres tú entonces como una proyección hacia esa persona y constantemente aparecen esos celos esa desconfianza que ojo que hay una frase que dicen muchas parejas que yo desconfío de mi pareja pero claro esa desconfianza hay que darle una vuelta igual uno desconfía de sí mismo porque al igual que mi pareja puede cometer una infidelidad yo también puedo hacerlo es decir que hay en mí también una tendencia a hacerlo a pensarlo a fantasear lo y no lo puedo tolerar que en mí haya esos deseos los celos lo podemos leer como deseos además que hay unos celos que son ya los celos delirantes que son exagerados no se cura es para no con psicoanálisis con psicoanálisis porque te da esa interpretación te transforma esa digamos que esos celos patológicos te los transforma porque no es lo mismo pensar que si yo celos la otra persona es porque le quiero que transformar esa cuestión hablarlo en el diván lo que te pasa con esa cuestión y que en cada persona va a ser diferente pero hay una base importante de un deseo ahí que yo no puedo tolerar y que lo transformó fíjate tú es que al final puede llegar a terminar con la relación adultos sí pero los jóvenes hoy en día fíjate estas parejas de niños de niñas prácticamente vaya muy jóvenes adolescentes tienen que tener mucho cuidado con esto verdad porque no puede llegar a ser muy peligroso o sea yo llegaba a ver a niñas súper jovencitas decir no me puedo poner esto porque mi novio no me deja o porque sabes o sea unas situaciones que que puede llegar a ser muy peligroso claro porque el otro cree que la que la chica es suya no es como un amor posesivo pero son víctimas los dos de la manera de entender el amor porque entienden el amor como que es una posesión pero es como es una cosa infantil como su mamá que solamente para sí mismo hasta que no parecen los hermanos el tercero uno ya puede incluirse en otra escena pero es como creer que la otra va a ser tuya no que es que pero uno cae también en esa en esa situación porque también piensa el amor de esa determinada manera entonces hay que transformar la ideología que tenemos acerca del amor porque somos personas libres que decidimos estar con la otra persona y ya digo muy peligroso porque hablamos que no es algo real es decir de tiene que ver con esa forma de entender el amor pero muchas veces son deseos reprimidos incluso te voy a decir que los celos más paranoicos tienen que ver con deseos homosexuales que uno no puede tolerar en sí que no quiere decir que sea un homosexual sino que hay deseos que le despierta personas de su mismo sexo y entra una fijación una paranoia con la pareja porque está fijamente indicándole tú quieres a ese tú deseas y hay como una fijación inconsciente ahí y que habla de un deseo que yo no puedo tolerar de algo que para mí es muy rechazado no entonces por eso es tan importante el psicoanálisis en estos procesos porque hay cuestiones que tienen que ver con el deseo con el amor que están disfrazadas que parece algo que es totalmente irracional que uno no entiende pero que tienen una explicación una lógica inconsciente y que hablan de deseos reprimidos deseos que yo no puedo reconocer en mí ideologías que tenemos acerca del amor y que tienen que ver con esas raíces infantiles que no puedo sumar y que el deseo se pone en juego de esa manera laura hasta dónde pueden llegar los celos porque hay gente que ha llegado muy grave y todo por 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 tener celos bueno yo creo que el suicidio es algo un poco más complejo no hay que hablaros de una depresión en los celos te diría que la paranoia es el punto más más grave no no tener vida propia no no claro porque te conviertes en un vigilante además que cualquier cosa de la realidad es que el paranoico que hace cualquier seña de la realidad lo magnifica no cualquier cualquier acontecimiento cualquier rocia hacia el otro una mirada una sonrisa ya lo interpreta como que le están se lo están haciendo a él no y es como una cosa persecutoria claro ese es el punto más más grave que podemos llegar con los celos paranoicos pero ya digo que es importante que acudan al psicoanalista para poder transformar eso porque en realidad son deseos homosexuales que no son tolerados por la persona y que se proyectan de esa manera delirante hacia el otro no laura es puede llegar a ser normal esos celos entre hermanos porque claro casi todos los hermanos los que son normales hablo de pequeños quizá de mayores ya no pero de pequeños sobre todo cuando se llevan poca poco tiempo entre uno y otro casi siempre pues se dice hay que celoso hay que celos tiene el hermano hay que claro puede llegar a ser normal es que son normales claro los celos son normales son constitutivos porque nos ayudan a separarnos de la persona e incluye también nuestro deseo y también pasa en el trabajo es que no es una cosa solamente exclusiva de las parejas pasa en el trabajo con los amigos pasa esa cuestión de los celos cuando me siento excluido ahí es cuando aparecen los celos pero una cosa es que eso comande tu vida y otra cosa es que los piense que se de en ti es a ese pensamiento y otra es que te deje llevar por ese sentimiento que a veces puede romper pues relaciones un trabajo puedes querer hacer del otro como algo exclusivo te estás restando tu vida no porque en lugar de poder si viene otra tercera persona otra cuarta en vez de incluirte en ese grupo tú te sientes como excluido pues te apartas incluso vas contra la otra persona y puedes estropear tus relaciones y ya digo las relaciones de pareja es una cosa a veces muy exagerada porque en esa en esa unión en ese acercamiento se llegan a situaciones muy muy peligrosas porque cualquier cosa de la realidad se utiliza para afianzar una cosa irracional que tiene que ver con esa cuestión del deseo no podemos controlar los celos controlarnos es decir precisamente a esa persona le pasa lo que le pasa por querer controlar lo que le pasa porque hay nosotros un súper policía una moral que claro en cuanto uno se despierta un deseo y eso no es algo que podamos nosotros sentir no sino que lo sabemos a través del análisis cuando uno se tumbó en el diván y empieza a hablar y ahí pues se van va asociando y se van vamos viendo esa situación en esa persona sus deseos esa historia de deseos no y vemos que hay esa persona pues cuando le acontece esa situación de celos de escenas etcétera pues habla de un deseo reprimido entiende pero que es importante que se que revisen esa cuestión siempre el psicoanálisis puede ayudar muchísimo a solucionar este tipo de problemas laura y gracias por acompañarnos una semana más aquí en más torremolinos y bueno y con ese programa maravilloso palabras para vivir que tienes cada lunes lunes aquí en toda la televisión verdad hablando de numerosos temas cada semana y que la gente pues también lo sigue también lo ve gracias gracias